Ese auxiliar de enfermería identificado como Anderson Arroyave salió de su vivienda el pasado 18 de febrero para su trabajo. Sin embargo, el hombre de 31 años nunca llegó a su destino y tampoco retornó a su casa. Su familia lleva seis días buscándolo. Mi hermano es Anderson Blanquizet, el cual se encuentra desaparecido desde el día domingo 18 de febrero hasta el día de hoy. Ya vamos con cinco días de no verle. Solicitamos muy amablemente, de verdad, agradecemos a la ciudadanía de Barranca Bermeja que tenga información acerca de él. Él se transportaba en una moto azul petróleo. Con el paso de las horas crece la incertidumbre para esta familia que temen que al enfermero le haya pasado algo. Estamos supremamente angustiados todos, los amigos, los allegados, todos nos hemos unido, nos han apoyado con difundir la publicación que está en Facebook. Es lo único que tenemos a nuestro alcance, a través de amigos conocidos, porque no tenemos otra herramienta con que ayudar, ayudar a la justicia que podamos aclarar qué fue lo que sucedió o qué está sucediendo con él. No sabemos. Él es una persona que no se mete en líos, es una persona de su trabajo a la casa. Entonces no entendemos qué pudo haber pasado. La foto del hombre también fue puesta en las redes sociales para lograr su ubicación. El temor es el orden público. El orden público, como está en Barranca Bermeja ahora, ese es nuestro temor porque cualquier cosa puede pasar. Es incierto. Si tiene información puede comunicarse a los números 6 0035 88 o al 320 230 35 96 o al 314 423 31 15.